Hemos invitado en esta mañana a la señora Sara Kispe, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Es la mamá del bebé de un año y siete meses que falleció en un hogar de la Alcaldía del Alto. Ella lo que está pidiendo, por supuesto, es justicia. Las responsables recién fueron imputadas por la Fiscalía después de este tiempo que ha transcurrido. Señora Kispe, bienvenida acá a la revista. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué llega recién la imputación a la Fiscalía? A ver, cuéntenos un poquito. Muy buenos días a todo su televidente. Agradecer también a su cobertura. En el hecho que sucedió de mi hijito el 13 de abril, cuando fui yo a las ocho y media a dejarla a la guardería, Villa Mercedes C, por un mundo mejor, le dejé la mañana a mi hijo cuando me recogí a mi hijo a las... Tuve que recoger, como de costumbre, a las dos de la tarde, cuando en la guardería me dicen que está en el Hospital Corea, pero ya muerto. Mi hijo ya había fallecido. Cuando ellos llegaron, desde tres, dos horas, ya mi hijo ya había muerto. En ese momento yo no... Cuando llegué no supe qué hacer. No tengo experiencia en esto. No me ha sucedido esta situación la primera vez. Estaba desconcertada. Entré en shock. No supe qué hacer. Mi esposo sufre de diabetes. No pude avisar tampoco a mi esposo qué se ha pasado. Cuando llegué a la FED, tuvimos que esperar porque me obligaron por ley que se tiene que hacer la autopsia. Imploré que no lo hicieran. Pero igual le hicieron la autopsia porque ellos dijeron que tienen que hacerse así por ley. Pasa esto. Y no me indican tampoco ninguna persona que son... que trabajan en esto. Me indican que tengo que hacer la denuncia, nada. A ver, señora Sara, ¿qué fue lo que le han dicho los expertos después de que se hace la autopsia? ¿Cuál fue la causa de la muerte del bebé? Por una conspiración con la misma comida que comió. Porque recién estaba digeriendo su comida y lo obligaron a dormir. Y como el bebé lloró tanto por no poder dormir, se bronca aspiró con la comida. Bronca aspiraciones. Y el hecho de ciencia está avanzando como se tiene que investigar. Porque antes estaba con el señor fiscal Osmán Chávez y después ahora está la señora Leticia Muñoz. Muy bien. ¿Qué dice la fiscalía? ¿Cuántas personas están imputadas en este caso? No están todavía detenidas, sino solamente dieron su declaración ayer y se va a hacer el procedimiento porque se tiene que investigar. En eso está. ¿Todavía no hay personas aprendidas? No, no lo hay. ¿Cuántas personas fueron a declarar? ¿Cuántas son las responsables de este hogar en el alto? Sus dos educadoras del pequeño, Doris y Giovanna. ¿Usted lo dejaba siempre a la mañana y lo recogía a las dos de la tarde? No, le dejaba a la mañana ocho, ocho y media y teníamos que recoger a las cuatro. Pero en este día se tenía que recoger dos de la tarde los jueves. A las tres se recogía los diez jueves y los días viernes a las dos de la tarde. Y el día viernes seguramente, como era feriado el viernes, tendrían que retirarse más temprano. Tal vez por esa situación teníamos que recoger a las dos de la tarde. ¿Cuánto tiempo usted que lo dejaba? Desde partir del 14 de febrero, debe ser unos dos meses a dos meses y medio. ¿No había tenido problemas antes? ¿Todo estaba bien? Todo estaba bien. ¿Cómo que ya usted vio alguna situación medio rara? Mi bebé entraba con su pañal normal, como los niños del kinder entrando con su mochilita. Entraba mi hijo con sus pies felices. No habría así algo de extraño que podía ser. Tampoco supe de otro lado. Cuando recién me enteré de la reunión, después de que falleció mi hijo, cuando le enteramos, el día lunes había hartas personas que estaban protestando porque han dado información ellos en la guardería diciendo que había muerto un medio funcionario de la alcaldía. No dijeron que ha muerto un niño. Después ya se enteraron que ha muerto un niño y se ha hecho una reunión el día martes. Y el martes dijo el señor de la funcionaria de la alcaldía mismo que el niño estaba enfermo y que tenía que morir. Eso fue lo que ellos dicen allá. ¿El niño no estaba enfermo? No estaba enfermo el niño. ¿Qué han dicho las educadoras? ¿Ha podido hablar usted con las educadoras, con las personas que estaban a cargo? Con la educadora hablé en el hospital. Después no pude hablar con ella. Solo hablé en el hospital cuando me vi frente a frente. Que mi hijo había dormido 15 minutos y descansó. Y después no, no hablé más. Solo esto, no, no, no hablé nada. Solo estaba yo desesperada de mi bebé y yo no quería que le cortaran todo eso. Y cuando después ya me entero del día, lunes, sí, lunes en la tarde ya, cuando salió en Jesús la noticia de mi bebé, ahí leo lo que ellos han declarado porque le obligaron a dormir al bebé. Le hicieron comer ají de lenteja y lo envolvieron en un aguayo. Y lo forzaron a dormir porque el bebé no se negaba a dormir. Una de ellas declara eso. Se negaba a dormir o lo obligaron. No habría necesidad de hacerlo dormir a esa hora porque si tenía que recogerla a las 2 de la tarde, no habría necesidad de hacerle dormir. Muy bien. ¿Usted está pidiendo justicia, está pidiendo ayuda para que la justicia avance más rápido en este caso? Sí, avance y se aclarezca. Porque como es del medio funcionamiento de la señora alcaldesa, de la señora Chiapetón, y murió en una institución de ella, no sé si habrá justicia. Pero lo que sí sé, que la justicia divina de Dios, eso sí va a haber. Y sé que está haciendo estas marchas, este pedimiento que sea de justicia, no me va a devolver a mi hijo. Pero sí voy a luchar por los niños que se quedan. Yo no lucho solamente por mi hijo ahora, porque no me van a devolver. Lo que sí ahora exijo, que se verifiquen todas las guarderías, a qué personas contratamos, cómo enseñamos a los niños que duerman la fuerza. Y por esos niños quiero luchar, que queda. Muy bien. Le agradezco mucho por haber venido acá y compartir con usted, con nosotros, este testimonio. Por supuesto, en nuestro más sentido pésame, acompañamos el dolor de su familia. Un niño de un año y siete meses que fallece, es muy difícil, es una realidad muy dura para la familia. Vamos a estar atentos a este caso, por supuesto, haciendo el seguimiento correspondiente de las investigaciones y el proceso en sí que lleva adelante ahora la Fiscalía. Nosotros seguimos. Gracias.